¿Qué es la reforma de los sectores más vulnerables? Primero, los sectores más vulnerables. Esta reforma incrementa en forma inmediata cuando entra en vigencia en un 10% la pensión básica solidaria, la cual puede aumentar hasta un 50% en función de la edad de los pensionados. Un segundo pilar solidario para beneficiar a tres grandes grupos que hoy día no estaban beneficiados con el pilar solidario actual. Primero, la clase media. Todas las personas que pertenezcan a la clase media y que tengan un mínimo de cotizaciones, 16 en el caso de las mujeres, 22 en el caso de los hombres, van a recibir un aporte adicional del Estado por cada año de cotización por encima de esos límites. Pero también va a favorecer a las mujeres de clase media, que además de esta bonificación por clase media, tendrán una bonificación adicional por ser mujeres. Y en tercer lugar, queremos incentivar, motivar, para que libre y voluntariamente las personas que quieran y puedan extiendan su permanencia en el mundo del trabajo, más allá de la edad legal de jubilación. Y por eso a quienes lo hagan van a recibir un aporte adicional, un premio, un incentivo a ese mayor esfuerzo. Por eso, esta reforma establece un seguro para situaciones de dependencia severa, que les va a permitir a las personas que estén en esa condición recibir una pensión adicional o un aporte adicional a la pensión que tienen para hacer frente al mayor gasto que significa el hecho de ser no valente. Adicionalmente, esta reforma se hace cargo de que el ahorro previsional pertenece a los trabajadores y, por tanto, reconoce y refuerza ese hecho y le entrega a los propios trabajadores el derecho a elegir quién va a administrar ese 4% adicional que va a empezar a ingresar a sus cuentas de ahorro previsional individual. Y, por tanto, vamos a abrir la industria para que ingresen nuevas instituciones sociedades, filiales de cajas de compensación, de compañías de seguros de vida, de cooperativas de ahorro y préstamo, de administradoras generales de fondos que podrán competir para ganar la voluntad de los trabajadores chilenos que decidirán quién administra sus ahorros. Hemos establecido en este proyecto una modificación que permite que el seguro de desempleo no solamente pague un monto por estar desempleados, sino que también pague las cotizaciones previsionales de las personas mientras están desempleados para disminuir las lagunas previsionales. Sin duda, esta es una reforma muy importante, que significa un enorme esfuerzo para el sector privado que tendrá que financiar gradualmente ese 4% de cotización adicional. Pero también para el sector público, porque el costo total para el sector público de esta reforma en régimen alcanza los 3.500 millones de dólares.